Hola Trujillos, ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentran muy bien y sean bienvenidos a mi primer video de 2022. Así es Trujillos, hoy es primero de enero y ya es el año nuevo de 2022 y ya se acabó el año de 2021. Y les cuento que en el 2021 eso fue un año increíble, apasamos muchas cosas impresionantes como... Hicimos Sandy Películas 4, estuvo fantástico con las 4 chicas animadas, o sea, Lucy Wild, Honey Lemon, Alba Siempre Bien y Shank. La verdad son mis mejores amigas, yo las amo, yo los extraño. ¡Ay el amor! Y hasta tenemos el póster de Sandy Películas 4. Trujillos, perdón por interrumpirles, es que hablando del póster, pues... Aquí está, este es el póster de Sandy Películas 4. Y por último, con esta fotografía del mate, con lo mismo del póster de Sandy Películas 4. ¿Qué tal Trujillos? La verdad es que ese póster quedó fantástico y súper cool. Y pongan en los comentarios qué tal les pareció mi póster de Sandy Películas 4. ¡Genial! Y otras cosas que hice en el 2021 como... Yo reaccioné a la canción de incondicional de Yola Aventuras, yo les tengo el libro de Yola Aventuras. Conocí a Mirabel de Encanto. Y muchas cosas más inovitables que pasaron en el 2021. ¡Gracias! De hecho Trujillos, el día 31 de diciembre, antes que se acabe el año, yo acabé de subir un video sobre... Muchas gracias a 2021. Y si quieren ver mi último video de 2021, aquí abajito les dejo el link de la descripción para que vayan y lo vean. ¡Ok! Y bueno Trujillos, como este es mi primer video del año, hoy vamos a hacer con este video que es el de... Un día sin hablar parte 2. Y bueno, yo sé que ya lo hice la primera parte que yo hice hace mucho tiempo. Si quieren ver la primera parte de Un Día Sin Hablar, también les dejo el link de la descripción. Así que bueno Trujillos, y sin más preámbulos, vamos a comenzar con este vlog. ¡Ahora! Santiago Trujillo, Montenegro, esta es animación de YouTube, y las películas, y a mis amigos, ¡Anímaras! ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro. Estoy totalmente solo. ¿Ok? ¡Yay! ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Guau, guau, 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 guau! Oh, eso duele Oh, eso duele No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Eso es severamente genial ¡Vámonos! ¡Exacto! Esto es muy importante ¡Es aún mejor! Yo lo hubiera lavado 5 minutos más tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!